Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar agradecer al confidencial la oportunidad de poder compartir con vosotros casos de uso y una visión realista y pragmática de blockchain. Como sabéis hoy es la segunda sesión de este webinar que estamos realizando sobre el potencial de esta tecnología emergente y a través de Cotizalia, pues tanto la sesión que hoy tenemos el lujo de compartir con vosotros como la que hicimos hace un par de semanas, pues estará a vuestra disposición. Bien, mi nombre es Roberto Fernández Cergueta, soy director del área digital de Everis y lidero la práctica de blockchain y me acompaña Victoria Torres, es una persona grave de nuestro equipo que tiene mucho conocimiento en aplicaciones prácticas de esta tecnología. Y hoy vamos a contaros cómo a través de esta tecnología podemos resolver pues algunos casos de uso o retos que existen en sectores tan variopintos como sector público, marketing, todo lo relacionado con transporte y logística. Y también veremos aspectos del mundo de media, contenidos digitales, propiedad intelectual, etc. Como sabéis tenemos habilitada una sección para que nos hagáis todas las preguntas que consideréis oportuno y lo que vamos a hacer es primero compartir con vosotros algunos mensajes claves de qué es blockchain, cómo se está utilizando en estos sectores que anteriormente describía y luego pues tendremos un espacio para responder a algunas de vuestras preguntas. Bueno, pues sin más dilación compartimos con vosotros cómo hemos estructurado la sesión de hoy. Tenemos una parte inicial que es a modo de introducción donde repasaremos algunos conceptos básicos de esta tecnología barra filosofía, luego veremos casos reales y proyectos que se están haciendo a día de hoy en distintos ámbitos usando blockchain blockchain para finalmente pues con los sectores que mencionábamos daros algunos ejemplos de potenciales casos de uso y en el caso de sector público pues también compartiremos distintas iniciativas que en diferentes geografías se están llevando a cabo. Vamos a ver en primer lugar conceptos básicos relacionados con blockchain. ¿Sabéis que esta tecnología? Pues una de las promesas que tiene es traer o lleva consigo lo que llamamos el internet del valor. Hasta ahora hemos disfrutado del llamado internet de la información que supuso un cambio radical y en cuanto a la aparición de nuevos modelos de negocio, nuevas industrias, industrias, incluso la transformación de industrias centenarias en nuevos actores y lo que se promete a través de esta tecnología pues es ese concepto del internet del valor que posteriormente ahondaremos un poco en por qué es tan importante el concepto valor. Como sabéis en el internet de la información actual cuando nosotros compartimos ya sea un activo digital, una fotografía, un email, pues yo comparto por ejemplo una entrada con Victoria y ella tiene la entrada pero yo sigo teniendo la misma en origen. Esta tecnología, blockchain, resuelve un tema que en el mundo físico es muy sencillo. Si yo tengo una botella de agua y os la entrego a alguno de vosotros, pues vosotros tenéis la botella de agua y yo ya no la tengo. Eso que en el mundo físico es una trivialidad en el mundo digital, en el mundo del internet de la información, como antes os explicitaba, pues no era posible porque el contenido estaba tanto en destino como en origen. Entonces a través de esta tecnología y por las características que ella posee, te permite que algo que es tan sencillo en el mundo físico se pueda llevar a cabo en el mundo digital, es decir, ese intercambio del valor. Y eso es una auténtica revolución porque nos permite pues que cualquier activo físico tenga una representación digital y podamos entrar en un ecosistema de trueque digital donde las distintas compañías puedan pues tokenizar, es decir, representar digitalmente pues sus activos, ya sean los kilovatios hora, ya sean los litros de gasolina, los contenidos digitales y en ese marco de intercambio podemos intercambiar valor de una forma segura, descentralizada y además sin intermediarios. Bueno, al final el consenso o la confianza se genera en función de esa red que da esa consistencia al concepto de descentralización. Y eso es un poco la gran revolución y por qué, pues muchos entre los cuales nos incluimos, pues consideramos que esta tecnología va a ser un acelerador, no ya sola, sino junto a otras tecnologías emergentes para lograr el futuro evolución de la transformación digital que se reflejará en este nuevo concepto de Internet. Lo relevante de esta tecnología también es que, como sabéis, hay esta tecnología que nace en el 2009 con el nacimiento de Bitcoin, pues no nace de la nada, sino que al final ha sido la suma de distintos ámbitos o prácticas, como la teoría de juegos, retografía, la ingeniería informática, que si bien son campos que se han trabajado desde mucho tiempo, de forma individual, en este caso, a través de esta tecnología, pues ha sido el cordón umbilical que ha unido las mismas para realmente conseguir un concepto bastante relevante. Destacar que muchos de los conceptos que se utilizan en esta tecnología no es que nazcan de la nada, sino que son evoluciones tanto de los finales de los años 70 y 80, con el nacimiento de la criptografía de la trave asimétrica, y luego conceptos como el smart contract, o luego veremos posteriormente ese concepto de agente autónomo, que es un concepto de los finales de 1995, y que su creador fue Nick Szabo. Entonces, lo relevante de esta tecnología es que aúna los esfuerzos de otras prácticas y la suma de lo relevante de las mismas, pues hace que blockchain sea una tecnología que nos aporte una serie de promesas muy relevantes en el ámbito del negocio. Por eso, nos gusta hablar de la generación del valor, porque al final generamos un valor adicional, porque podemos cualquier activo representarlo y ser susceptible de intercambiarlo, como os decía, de forma descentralizada, de forma digital y además sin un tercer intermediario o una entidad de confianza que alutine o que acapare esa potestad de intercambio. Aquí os representamos esa evolución del Internet de la información al Internet del valor, y como os decía, el hecho de poder compartir valor, ya sean títulos, registros, certificaciones, canciones o cualquier elemento que nos podamos imaginar, luego en la sección de casos de uso os haremos un repaso de distintos elementos que pueden formar parte de este concepto de valor y cómo intercambiar el mismo, pues al final son susceptibles de intercambiarse sin ese tercero de confianza, porque la confianza o el consenso se logra basado en el protocolo, que es el conjunto de reglas que esta tecnología te permite para garantizar que se hace de una forma certera e inutable. En la siguiente slide vamos a compartir con vosotros una definición bastante sencilla de qué es blockchain, pero además también nos gusta siempre poner o proporcionar la misma desde distintos puntos de vista, no solo desde un punto de vista tecnológico, sino también desde un punto de vista de negocio y también legal. Entonces la definición que nos gusta destacar es la siguiente, esta tecnología que registra transacciones de una forma permanente, y además cuando hablamos permanente es con esa capacidad de inutable, porque solo se puede actualizar secuencialmente, con lo cual mantiene un histórico sin fin, de principio a fin, y tú tienes todo ese conjunto de transacciones ligadas unas con otras y de ahí su nombre de cadena de bloques. Eso luego, de forma inherente, trae consigo asociado a una serie de características que luego destacaremos y que de forma intuitiva nos hará vislumbrar los primeros casos de uso que podamos imaginarnos en los distintos sectores. De forma más resumida, una definición técnica es esa base de datos que constituye un banquín que contiene ese libro distribuido de contabilidad, que además de forma abierta garantizando la transparencia para que todos los miembros de la red tengan la información relacionada con lo que se está registrando en esta base de datos. Desde el punto de vista de negocio, es una red de intercambio que permite intercambiar, mover el valor entre distintos pares, y desde el punto de vista legal, es un mecanismo de validación de esas transacciones que no requiere la intervención de un tercero. Las traves de blockchain, por tanto, se basan en estos tres elementos que veis en la pantalla. Triptografía, porque garantiza la inmutabilidad de los mismos, y por esa estrategia de ir linkando unas transacciones con otros es muy costoso desde el punto de vista energético y es muy costoso desde el punto de vista también computacional poder alterar la información que se almacena en los registros correspondientes, esa cadena de bloques que almacena esas transacciones linkando unas con otras, y por supuesto el consenso, que es ese protocolo, esas reglas de juego que nos permiten garantizar que todos los nodos, una vez que una validación de una transacción se lleva a cabo, almacenan la información correspondiente. No entraremos en las distintas técnicas de consenso y algoritmos que hay para garantizar esta cuestión, pues depende de las diferentes blockchain, y es un tema bastante candente también en la evolución de algunas blockchain públicas, como Ethereum y Bitcoin, pero creo que con estos conceptos básicos os podéis hacer una idea inicial de qué consiste esto de blockchain. Gracias a estas características de esta base de datos distribuida que no requiere un tercero de confianza y que por la naturaleza de los elementos de la tritografía, los nodos, los pares, etc., pues contiene de forma inherente, blockchain, por tanto, incorpora esta serie de capacidades o características frente a los sistemas actuales. Es cierto que tenemos que decir que la tecnología, en cuanto a madurez, también es cierto que existe una comunidad muy grande que está evolucionando esta tecnología de forma muy rápida, además es un colectivo que aúna talento y capital, ha habido muchas veces en la historia talento, pero en este caso aúna gran capital porque participaron en los desarrollos de Bitcoin y consiguieron un gran capital y están movidos por ese movimiento de descentralización para intentar construir un mundo donde no se dependa de solo de unos pocos que controlan el mismo. Entonces, gracias a estas características, nos favorece la transparencia, empoderamiento del usuario, luego veremos ligado a la identidad digital por qué hacemos esta afirmación, integridad y certeza de los datos, simplicidad y luego un menor coste de transacciones. Como decía antes, en muchas ocasiones cuando hablamos con clientes o hablamos con distintas compañías, siempre se hace la misma pregunta de, oye, ¿qué ha pasado como blockchain frente a un sistema centralizado? No estamos hablando en este momento de madurez de esta tecnología, de sustituir los grandes sistemas de las corporaciones por esta nueva tecnología, pero sí en el nuevo escenario que nos enfrentamos de una nueva economía digital, una economía colaborativa donde las fronteras de cada uno de los negocios es más difuso y tenemos que ir a esquemas de colaboración, esta tecnología lo que te hace es una infraestructura o te habilita una infraestructura que te permite, por tanto, comenzar los proyectos con un menor coste y con una menor barrera. Porque al final, si tenemos que implementar un proyecto donde nosotros tenemos nuestro sistema corporativo y hablamos con un banco que tiene sus sistemas, con una telco que tiene sus sistemas, con una utility que también tiene sus sistemas, sistemas que han sido hechos para responder necesidades del interior y que están hechos lo más apuesta a temas internos y no están hechos para hablar con el exterior. Y en ese tipo de proyectos, pues existen distintos mecanismos para intercambiar información, pero son proyectos bastante costosos hasta que estableces un lenguaje homogéneo entre todos los actores. Esta infraestructura, sintetizando y resumiendo mucho, lo que hace es habilitarte una especie de esperanto en el sentido de que facilita la comunicación entre todos los actores y te permite que el intercambio de los activos de cada una de las compañías se puedan mover de una forma mucho más sencilla, rápida y, por tanto, eficiente porque tienes un ahorro de costes significativo. Y estos son un poco los titulares de blockchain, hablando solo de las características inherentes de la tecnología. Pero para hacerlo todavía más ilusionante y más ambicioso el proyecto, tienen una característica que se llaman los smart contracts, que aquí los hemos llamado agentes inteligentes, que no deja de ser, es un código informático software que lo que hace es automatizar una serie de condiciones que se pueden establecer entre distintas partes. Y esto, que así dicho puede sonar un poco duro, hasta a la hora de la tarde, vamos a intentar poner un ejemplo práctico para que entendáis el concepto de smart contract. Como decía, smart contract, al final un contrato tiene una serie de condiciones ICDEM y lo que buscamos es cómo automatizarlo para que se ejecute cuando se lleva a cabo o se producen tales condiciones. Por ejemplo, si nosotros somos un pasajero que contratamos en nuestro aeropuerto de origen, por ejemplo Madrid, un seguro para evitar el potencial retraso del avión cuando llega a nuestro destino, por ejemplo en Londres, en Hidro, pues a día de hoy si nosotros adquirimos ese tipo de producto, pues para ejecutarlo y tener la recompensa o la bonificación por haber sufrido el retraso pertinente, pues tenemos un proceso bastante tedioso pasando por los sistemas de atención al cliente de la compañía aseguradora o incluso de la aerolínea, etc. Con un smart contract, al final lo que estaríamos haciendo es, oye, este agente autónomo, cuando nosotros llegáramos a nuestro destino, comprobara frente a una base de datos el tiempo o la hora de llegada y se comprobara la certeza de que se ha producido un retraso, en tiempo real se produciría la bonificación correspondiente y tendríamos una experiencia mucho más líquida y mucho más empática desde el punto de vista del consumidor. Al final se está ejecutando un programa en tiempo real ante un evento, en este caso sería la base de datos que refleja el horario de llegada del avión correspondiente y tendríamos la bonificación en tiempo real. Y eso es un cambio sustancial de la experiencia que un consumidor podría tener en este ámbito. De hecho, esto es el típico ejemplo de smart contract y ya existe una compañía aseguradora que para vuelos Madrid-Nueva York está proporcionando este tipo de servicios basado en esta tecnología. Y el último punto que queríamos destacar de esta parte inicial de repaso de conceptos que veíamos el otro día es el concepto de tokenización o token. Al final, en cualquier blockchain existe una unidad de cuenta que es ese token para que os hagáis una idea gráfica, podría ser esa ficha de casino que puede representar el activo que consideremos. Cuando hablamos de tokenizar activos físicos o activos de la compañía es poder representar digitalmente los activos que las compañías tienen. En el caso del banco, decir, oye, tengo dinero tokenizado, que el dinero tokenizado no deja de ser una representación digital del dinero que se corresponde con una cuenta como las que conocemos. Y ese concepto lo podemos aplicar a todos los activos de cualquier compañía. Y, como os decíamos, estaríamos en un contexto donde nosotros podríamos, con todos esos elementos tokenizados, pues intercambiar valor. Es decir, oye, si yo soy una compañía que gestiono gasolina, pues lo que puedo es tokenizar esos litros de gasolina y pueden aparecer nuevos modelos de negocio donde yo a una compañía que gestiona flotas le puedo decir, oye, yo te he tokenizado este total de litros de gasolina y además le pongo la inteligencia a través de ese concepto que explicábamos anteriormente en el Smart Contract para que estos litros de gasolina solo se puedan gastar en determinadas rutas, incluso puede llegar al nivel de que el que tenga la potestad de gastar esos litros de gasolina, pues sea este individuo. Con lo cual, ahí aparecen modelos de negocio que, con la agilidad de esta tecnología, velocidad y simplicidad, pues nos permiten resolver de una forma mucho más eficiente que los sistemas actuales, que también existen mecanismos para resolver esos retos que existen en las compañías. Y hasta aquí era la parte de repaso, porque el otro día hicimos una revisión un poquito más exhaustiva del estado de arte de blockchain. En las siguientes diapositivas vamos a contaros ejemplos reales de qué está pasando tanto a nivel nacional e internacional con casos de uso y potenciales aplicaciones de dicha tecnología barra filosofía. Hablamos de consorcios, porque si seguís un poco el mundo de blockchain, uno de los, existen dos mundos, el mundo de la comunidad y las blockchain públicas, que son aquellas que cualquiera puede acceder. Las más conocidas son Bitcoin y Ethereum, ¿vale? Y ahí hoy no vamos a profundizar, porque le estamos dando un componente un poquito más corporativo que están haciendo las distintas compañías para sacar potencial a esta tecnología. Pero en el mundo más corporativo lo que han hecho las compañías es ver cómo los procesos de negocio existentes se pueden eficientar a través de esta tecnología. Y lo que han hecho es el concepto de una blockchain privada, es decir, que solo pueden acceder a aquellos que tienen permiso para acceder, y el permiso se puede obtener por invitación de alguien que ya pertenece a la blockchain privada, y lo han hecho para resolver distintos procesos. Es decir, oye, si nosotros en compañías del mismo sector nos unimos para resolver un proceso que todos tenemos la misma problemática y no es core para nuestro negocio, pues tenemos una serie de eficiencias. Y así han surgido a nivel mundial múltiples consorcios, más de 40 existen a día de hoy documentados de distinta naturaleza, en el ámbito energético para temas de trading, en el ámbito de marketing para todo el modelo nuevo de publicidad, que luego veremos en detalle, en el mundo del seguro R3i por temas de reaseguramiento, que ahí evidentemente es un contexto donde existen distintos actores, los bancos, etc. Y quería poner en vuestro conocimiento el nacimiento que hemos tenido hace unas semanas, el 17 de octubre, se publicó oficialmente o se comunicó oficialmente el nacimiento de un consorcio español en esta tecnología, que además destacar que es multisectorial, al final existen muchos consorcios, como os decía, verticales o que responden a un sector, y en este caso destacar que el consorcio lo que busca es tener un espacio donde las compañías que están innovando en este tipo de tecnologías, y no hablo solo de compañías de grandes corporaciones, sino también del gran tejido que compone la pequeña y mediana empresa y de los emprendedores, pues tenga un espacio de innovación para probar esta tecnología y los potenciales casos de uso de la misma. ¿Por qué un espacio para hacer esto? Porque tanto los innovadores de las grandes corporaciones como de las medianas, pequeñas y emprendedores de las startups pues estaban lanzando distintos proyectos, pero siempre tocaban con el hecho de que la tecnología está más o menos madura, el negocio, se identifican los casos de uso, pero faltaba el rol de la regulación. Y aquí lo que queríamos era un entorno que tuviera esa validez legal trabajando codo con codo con el regulador y poder pasar las cosas de ese espacio de innovación al espacio de producción real. Y además aportando, más allá del mentoring, coaching que puedan dar las grandes corporaciones o la posibilidad de trabajar con ellas, el hecho de poder tener disponibles esos tokens, esos activos digitales, para que el emprendedor pueda poner todo su potencial y pueda crear nuevos conceptos, ideas, pero probando en un entorno con representaciones digitales de activos reales de las grandes compañías. Entonces, finalizado esta parte de los consorcios, vamos a compartir con vosotros casos de uso. Como sabéis por el título del webinar, hoy nos centrábamos en sector público, transporte y logística, marketing y media, y vamos a ver en primer lugar algunos aspectos de sector público. Hemos destacado la parte de la identidad, porque la identidad es un caso de uso bastante relevante en el ámbito de blockchain. De hecho, el consorcio Alastria, el primer caso de uso que está trabajando es el de identidad digital y otros consorcios que han surgido a nivel mundial, tanto en Canadá, Rusia, etc., están trabajando también el concepto de identidad. ¿Por qué el concepto de identidad es relevante? A día de hoy, cada uno de nosotros, si hablamos de identidad digital, nos pasa como cuando hablamos de transformación. Existen, en cada una de nuestras cabezas, pues tenemos un concepto asociado. Existe un estándar definido por el World Economic Forum de qué es identidad digital y los distintos tipos de identidad, tanto legal, social, adquirida, etc., para definir los atributos asociados a cada una de las identidades. El modelo actual de identidad digital es un modelo centralizado en el que una entidad, ya sea una administración o una telco o un banco en distintas geografías, es el verificador y el que te provee de esa identidad. En el caso de blockchain, con el concepto de empoderamiento del usuario y con la posibilidad de que cada uno de los atributos que ahí veis en la pantalla es susceptible de tokenizarse, es decir, de representarte digitalmente, con lo cual cada uno de nosotros podríamos tener, imaginaros, distintas fichas del casino o medallitas representando atributos de nuestra identidad y eso nos permitiría que en el modelo de relación digital con las compañías o con la administración, en vez de tener, como ahora ocurre cuando, no sé, si quieres alquilar un coche, tienes que dar tu DNI y ahí vienen datos, no sé, los datos de tu domicilio, los datos de tus padres, información que no es relevante para el hecho que quieres realizar. Entonces, con esta tokenización o representación de los atributos vamos a un modelo donde ya no importa quién eres, sino qué puedes hacer. Es decir, yo para adquirir un coche, o en el ejemplo que estaba compartiendo, de un coche de alquiler, pues tendré que dar el atributo de que soy mayor de edad, el atributo de que tengo licencia de conducir, y que tengo un medio de pago, y que puedo abonar, en este caso, pues la cantidad correspondiente al alquiler del coche en el periodo establecido. Y esto es un cambio sustancial porque a través de esta identidad digital tokenizada podríamos ir a modelos donde, como sabéis, cada vez que a través del comercio electrónico intentamos establecer con una compañía, adquirir un producto o servicio, establecer algún tipo de diálogo digital, pues existen formularios muy pesados y, de hecho, la regulación cada vez está apretando más a las compañías para que velen por el buen uso de los datos. Y existen legislaciones desde Europa como GDPR, reglamento EIDAS, temas para liberalizar todo lo relacionado con los pagos como MIFID, PS2, que supone gran presión del regulador a las compañías que tienen que hacer procesos de onboarding y de conocimiento del cliente muy profundos. Si nosotros tuviéramos una identidad digital tokenizada donde, mediante un tercero, ya sea un notario o el verificador correspondiente, pudiéramos certificar que yo soy Roberto Fernández Cergueta, que estos atributos han sido tokenizados y me permite evitarme toda esa parte de onboarding y no your customer, pues el ahorro de costes sería muy sensible para todas estas compañías y desde el punto de vista del usuario, el diálogo con las compañías sería mucho más fluido, líquido y mucho más ágil. Eso es uno de los temas que se están trabajando tanto en algunos consorcios, como veremos posteriormente, como en algunas compañías. Y este es un caso relevante, muy importante, que, como veis en las diapositivas, cambia el paradigma de pasar del quién soy a qué puedo hacer. Y ahora ya vamos a ver algún ejemplo adicional de la parte de sector público. Hemos dividido los casos de uso en dos niveles, tanto casos de uso ligados con conceptos básicos de blockchain, de la parte de registro, registro de propiedad, registro de patentes, registro de cualquier tipo de licencias, todo en la parte del registro civil, nacimiento, cambios de estado en la parte civil, lo relacionado con los votos. Pues estos son, si recordáis, las características iniciales que detallábamos de esta tecnología, pues a través de la misma podríamos crear un modelo mucho más certero y donde toda esa información estaría disponible al ciudadano, porque en tiempo real y de una forma transparente podría tener la misma. De hecho, si pensáis en el proceso, cuando tú quieres vender un coche de segunda mano y los procesos que hay de certificación, tanto con el taller correspondiente, con la Dirección General de Tráfico, pues ahí hay una serie de pasos donde la información pues tiene un alto componente manual y hay muchas gestiones donde este proceso se volviera a eficientar si tuviéramos esa infraestructura real que nos permitiera tener esa información certera, inmutable y visible a todos los actores. Esos son múltiples ejemplos que existen en esa parte. En la parte de la derecha pues veis otros ejemplos mal relacionados con la parte de identidad digital o nuevos modelos para redefinir la justicia, temas de salud. Por ejemplo, ahora veremos qué se está haciendo a nivel país. Por ejemplo, en Japón el Ministerio de Sanidad está haciendo un proyecto para que con los hospitales más relevantes de Japón los doctores incorporen todos esos datos de los diagnósticos que van haciendo con un conjunto de los pacientes para que los pacientes luego puedan tener ese concepto de historial clínico y cuando se van de una prefactura que se llaman allí en Japón a otra pues puedan seguir con sus datos y puedan mostrar los mismos en cualquier necesidad médica que tengan. Y de esto al final está muy relacionado con lo que antes hablábamos del nuevo paradigma de la identidad porque hablamos en blockchain se habla de un concepto de identidad digital soberana es decir los datos realmente son del ciudadano del consumidor y él le pertenecen a él y él hace el uso que considera y los cede a la compañía que considera con lo cual romperíamos estos modelos actuales tan centralizados donde el Facebook el Apple el Google de turno pues canibaliza y monetiza los datos a veces sin nuestro conocimiento o sin un conocimiento tácito del mismo entonces estos son ejemplos de casos de uso potenciales en la parte del sector público ahora mi compañera Victoria os va a contar también ejemplos de la parte del sector público pero orientado más al contexto de la ciudad blockchain debido a su naturaleza y a la transparencia que aporta una de las ventajas que veremos cuando se generalice más uso en las ciudades será un empoderamiento del ciudadano estamos hablando de que hay tres variables está el ciudadano y la transparencia como elementos claves que unidos a la tecnología blockchain digamos que va a permitir nuevos modelos de negocio y nuevos modelos de relación entre la ciudad y el ciudadano debido a que se va a poder como hablábamos antes de formar parte de diferentes agentes que muchas veces no hay confianza entre ellos de una misma infraestructura en este caso pondríamos en una infraestructura a información y toda la información que puede generar una ciudad y que puede ser transmitida por diferentes tecnologías como internet de las cosas y otras tecnologías que realmente son complementarias a blockchain por otro lado estaría el ciudadano que podría perfilarse que lo vinculan según formas de actuar de manera que bueno se produce una nueva manera de relación ciudad-ciudadano en la que se puedan detectar eventos comunicar a tiempo real con el ciudadano e incluso según el comportamiento del ciudadano con la propia ciudad que este mismo pueda tener una serie de ventajas de beneficios e información alertas a tiempo real por otro lado vale existiría como hablábamos antes de la identidad soberana habrá casos en los que se avance en la identidad soberana del ciudadano pero habrá casos en que por ejemplo se pueda crear una identidad asociada al comportamiento de un ciudadano con el medio ambiente y ahora aquellos que quieran ceder ciertos datos de un buen comportamiento conforme a la ciudad y que realmente quieran cederlo a cambio de beneficios que una ciudad le pueda dar en todos los campos que todos los servicios que pueda aportar para que fomenten el buen uso de la ciudad y del ciudadano con el medio ambiente si no además de estos casos que estamos destacando también en el ámbito de las ciudades estamos viendo algunas iniciativas más relacionadas con bueno al final nosotros estamos hablando de identidad y cuando hablamos de identidad siempre tenemos la perspectiva a veces del lugar donde nos encontramos que desde que nacemos tenemos una identidad pero a nivel mundial hay más personas que carecen de identidad que las que poseen identidad existen proyectos de la ONU un programa que se llama ID2020 que lo que está haciendo es utilizando esta tecnología para poder a refugiados y a inmigrantes y poder tener ese registro de hecho en algunos ayuntamientos también se están planteando oye cómo podemos tener ese inventario ese registro de los inmigrantes para poder siempre con ese carácter de intrusión social al final recordemos que en otros países pues existe un alto porcentaje de ciudadanos que carecen de identidad o que no tienen ni siquiera acceso a servicios básicos también en el contexto de ayuntamiento el ayuntamiento suele tener determinadas políticas de asistencia social subvenciones donde se están barajando generar ciertas criptomonedas para que con esas criptomonedas tú puedas garantizar que el uso que se hace de ese beneficio social realmente vaya destinado al fin que sea definido esos son proyectos que también en el ámbito de local corporativo local se están yo creo que de la parte del sector público vamos a pasar también a un poco que están haciendo distintos países para dar algunos titulares de algunos casos de uso también es cierto que todo lo que son procesos internos de la propia administración porque al final pues tienes divididas las competencias a veces en modelos descentralizados y es difícil compartir la información pues este tipo de tecnología lo que te provee es una infraestructura base para tener esa transparencia y tener todos esa información y hay otro caso de uso que también se está barajando todos los modelos de compra pública donde a veces donde a veces hay escucha bien si es que teníamos aquí algún problema con el sonido pero ya ya está solventado lo que se estaba diciendo otro caso de uso relevante es el tema de compra pública porque al final en algunos países para garantizar lo que es la trazabilidad la transparencia y que todos los proveedores tengan constancia de cómo ha sido el fallo de los concursos pues se están haciendo proyectos usando esta tecnología ahora vamos a repasar un poco a nivel mundial algunos de los países que está destacando en este ámbito Estonia como sabéis es el paradigma de la transformación digital Estonia como país tiene una estrategia digital que también teniendo en cuenta una población de 2 millones pues está empujando al respecto trabajaron con un sistema de identidad digital bastante potente y a partir de ahí empezaron a aprobar esta tecnología para todo lo que es alta de emprendimiento y facilitar lo que es el alta de un autónomo y todos los servicios que el Estado le pone a disposición con procesos muy ágiles y están con procesos también de de cómo la información sensible de los pacientes relacionado con los datos de salud moverlo de un sistema centralizado a un sistema descentralizado basado en blockchain ¿por qué? porque los sistemas centralizados con esta información de pacientes pues estaban sufriendo distintos ciberataques al final a veces nos acordamos de la parte de seguridad solo cuando salen los medios con los recientes ataques pero en los próximos años es uno de los retos que tienen las organizaciones como garantizar o brindarse ante este hasta esta amenaza entonces están testando cómo este sistema descentralizado donde tú vas guardando tritográficamente la información puede ayudar en este contexto en Estados Unidos las iniciativas son múltiples está el estado de Delaware con distintas iniciativas tanto de votaciones como alta de autónomos emprendimiento etcétera Singapur es un país que destaca por todo lo relacionado con la innovación y en esta tecnología no podía fallar en esta lista están con un proyecto para evitar el fraude en los modelos comerciales entre bancos y otros actores teniendo esa plataforma que garantiza la trazabilidad y lo que está pasando entre los distintos actores Dubái tiene un proyecto muy interesante con el proyecto Dubái 2020 de convertir a la ciudad en ese paradigma del blockchain o ciudad blockchainizada y ahí destacar que más allá de este proyecto se está trasladando a iniciativas que van desde la parte de supply chain y trazabilidad de lo que ocurre en los puertos y luego Victoria os comentará hay casos de uso relacionado con todo lo relacionado con la parte de transporte marítimo y luego tiene un programa de fidelización para turistas que está realizado con una startup que se llama Loyal que están tokenizando los distintos conceptos de fidelización para los turistas y creando nuevos modelos al respecto Australia también destaca en esta relación proyectos de votaciones en distintos niveles tanto a nivel gubernamental como a nivel más local Japón existe en distintas iniciativas hay un tema de trazabilidad de las carnes porque allí los niveles que exige el gobierno japonés para los productos flecos son muy altos y hay un proyecto de trazabilidad para ver que desde el producto en origen en la ranja correspondiente hasta que llega a su destino pues que todos los controles y todos los actores se queda en la blockchain y tú tienes ahí las pruebas certeras de qué pasa en cada uno de ellos también están con temas de nuevos modelos de impuestos para los ciudadanos tenían modelos muy manuales basados en formularios y están viendo modelos basados en esta tecnología la India con el tema de crear un sistema de identidad digital más potente al igual que Canadá y España con lo que os contábamos del consorcio Alastria que están siendo pioneros en este tipo de consorcios y además focalizándose también en reforzar el concepto de identidad digital y pasamos a la siguiente sección de transporte y logística donde Victoria os contará un poco un caso de uso bueno creo que la parte inicial la voy a contar yo está en otro orden voy a contar yo la parte más de aerolíneas y cuenta Victoria la parte más de marítimo en la parte de aerolíneas tenemos varios ejemplos ¿vale? tenemos casos de uso orientados al pasajero aquí os poníamos el tema de la gestión de la identidad que se puede optimizar si yo tengo tokenizado esa identidad pues el modelo de experiencia en el aeropuerto puede ser muy diferente de hecho hay un proyecto a nivel europeo que se está trabajando en este ámbito están trabajando distintos áreas de ministerio interior de distintos países miembros de la comunidad en este ámbito el tema de ticketing también sería muy diferente el concepto de tokenizar el ticket y poder establecer modelos más abiertos el tema de pagos también porque esta tecnología te permite algo que es los mitropagos y te permite pago en tiempo real con lo cual aquí también hay grandes margen de mejora en todo lo relacionado con este ámbito al tener casi una posibilidad de marketing one to one poder hacer precios más customizados personalizados también es un reto relevante todo lo relacionado con los programas de fidelización y recompensas pues ya no estás hablando de un concepto de puntos o las típicas tarjetas de fidelización que están como silos y no se podrían interconectar y tokenizar temas de como antes comentábamos de seguro de retraso en el avión trazabilidad en este caso de equipaje incluso conceptos de entretenimiento en función de ese marketing one to one pues mucho más personalizado evidentemente todo lo relacionado con los procesos internos como sabéis pues en en este tipo de compañías existen muchos actores muchas compañías que cubren parte de la cadena donde el modelo de relación suele ser muy manual donde a veces no se tiene trazabilidad de quien ha hecho qué o hay muchos procesos que dependen de la compulsa de documentos o que tengas esa certeza documental para dar paso a la siguiente operación y con esta plataforma y con esta tecnología tú podrías tener esa infraestructura en tiempo real compartiendo la información y que se desencadenarán los procesos de una forma mucho más ágil y ahí os ponemos en alguno de los subprocesos de la cadena algunos ejemplos que veíamos como luego a través de cotizalia se tendrá estará disponible el material pues no entramos al detalle y nos quedamos solo con la parte de titulares y ahora Victoria cuenta la parte de supply chain en un entorno más complejo como es el marítimo con distintos actores efectivamente la supply chain es un proceso en el que intervienen diferentes actores de diferente naturaleza entre los cuales no existe confianza y más si hablamos de comercio internacional entonces al final se convierte en un proceso tedioso y muy lento sobre todo si es transporte por barco transporte naval en este caso nos encontramos con una serie de requisitos que justifican la aplicación de block chain en el sentido de que las características de block chain pueden resolver muchos de los conflictos que genera como la diversidad de agentes falta de confianza el hecho del gran proceso manual que requiere establecer las conversaciones entre los agentes para poder seguir avanzando en el proceso y todo esto ha llevado a que se hayan establecido durante décadas unos mecanismos de confianza para que permitan avanzar y poder llegar a hacer un proceso de importación o exportación lo que por eso cuando hay procesos de exportación que un método de pago muy comúnmente utilizado es la carta de crédito y hasta que no se coteja una serie de documentos de por ejemplo el conocimiento de embarque o la orden comercial y todos los elementos de los diferentes agentes el exportador no puede proceder a un envío de una mercancía todo esto permite que si estos agentes el banco del exportador el banco del importador el exportador el importador la aseguradora todos formaran parte de una blockchain en el que hablaran el mismo idioma en el que los datos o sea documentación tokenizada digitalizada se pudieran realizar las comunicaciones a tiempo real dando paso al siguiente paso dentro de toda la supply chain entonces por eso hay ya muchas pruebas de conceptos y proyectos que están trabajando en esta dirección por otro lado el tema del seguro el hecho de poder automatizar e importar de forma automática todos los activos que permiten establecer una u otra póliza de seguro según las condiciones todo ello bueno tiene beneficios de reducción de tiempos reducción de costes reducción de trabajo manual aportando seguridad en cada fase del proceso porque todo queda registrado en blockchain de forma inmutable y bueno aquí ya veréis la presentación está como más detallado el proceso de cómo pasan se pasa de un modelo en el que cada agente que interviene tiene su propio sistema a un proceso en el que se comparte la información necesaria para realizar transacciones si en la parte de logística supply chain pues destacar que existen distintas iniciativas a nivel mundial en este ámbito existe una compañía aseguradora en Japón llamado Tokyo Marine que tiene un proyecto muy relevante donde se ha optimizado el modelo de relación entre la aseguradora y los distintos actores y has empezado a tokenizar la parte de carta de crédito una de las navieras más o sea una de las compañías de transporte y logística más relevantes que es Mars la compañía líder en este sector también está trabajando en cómo garantizar la trazabilidad de distintos contenedores por el final aunque parezca sorprendente la parte de trazabilidad de los contenedores es fundamental y saber dónde están las mercancías y los tiempos de estancia en el puerto correspondiente y ahí hay proyectos muy interesantes que no son o sea lo que os queremos trasladar también durante el webinar más allá que nosotros os estamos dando la parte teórica que en la práctica ya existen múltiples iniciativas relacionadas con estas tecnologías y son grandes actores lo que están testando las mismas incluso las grandes compañías tecnológicas Mitrosoft IBM Olatre SAP están incorporando esta tecnología en su propuesta de valor lo digo porque también es más allá de que estamos viviendo un momento de hype y de que en todos los medios y en todos los foros se está hablando de blockchain hay muchos actores tanto corporativos como de la comunidad más open sur abierta que está trabajando en cómo construir la nueva realidad de este mundo descentralizado y la última de las secciones para finalizar por lo menos la parte de que nosotros tengamos este lenguaje unidireccional es la parte de marketing y media ¿vale? Evidentemente sabéis que el rol del responsable de marketing en las compañías ha cambiado porque muchos de los proyectos antes los aglutinaban las áreas de sistemas pero ese presupuesto se ha movido al responsable de marketing y cada vez los responsables de marketing en las compañías pues tienen mayor peso no sólo en el ámbito de su responsabilidad sino en este ámbito de la mera transformación y de cómo hacer que su compañía sea una compañía que pueda evolucionar alineado con una compañía del siglo XXI y en este caso el modelo de blockchain o esta tecnología también afecta al rol de los responsables de marketing porque antes hablábamos de que el concepto de identidad digital variaba sustancialmente y que ya no era o sea esto no va a ser tan sencillo como estar monitorizando y haciendo distintas acciones explotando esos datos y generando los patrones correspondientes porque ahora nos encontraríamos en un escenario donde los usuarios ciudadanos consumidores serían dueños de sus datos y sólo cederían los mismos a cambio de una experiencia de cliente o un intercambio de valor muy sustancial que les mereciera la pena ofrecer esos datos ese cambio de paradigma pues hace que los responsables de marketing tengan que buscar pues nuevos modelos para realmente conectar con sus audiencias y con sus públicos objetivos nosotros creemos que por tanto blockchain afectará tanto al concepto de experiencia de cliente al modelo de branding el modelo de publicidad el modelo de todo lo relacionado con las ventas la parte de de fidelización como veíamos anteriormente y también pues tendremos que sufrir o tendremos que adaptarnos desde el punto de vista de cambio cultural a este nuevo paradigma y ver cómo las organizaciones pueden adoptar estas skills necesarias para realmente sacar partido y poder competir en esta economía del valor o en esta economía descentralizada conceptos evidentemente el futuro del modelo de publicidad cambia sabéis que el modelo de publicidad donde tienes los ad servers los publicistas los advertisers pues es un modelo muy centralizado donde unas pequeñas plataformas aglutinan todo ese conocimiento y a veces las inversiones que tú haces en publicidad o en distintos soportes no tienes la certeza de realmente el presupuesto que estás invirtiendo tienes un retorno alineado y un reporting que te diga oye yo estoy invirtiendo en este tipo de soportes o en esta estrategia publicitaria y hay una falta de transparencia con lo cual este es uno de los ámbitos o campos que puede ser susceptible de verse muy impactado por la revolución de blockchain existen ya distintas startups que están trabajando en modelos descentralizados de hecho tenemos versiones descentralizadas de twitter incluso de otras redes sociales porque lo que buscan es oye yo lo que voy a hacer es cómo proporcionar ese control al usuario y realmente que él si quiere desea subir una foto o desea subir un contenido pues que sea él el que tome esa decisión y no sea yo el que utilice los contenidos generados por los usuarios y esto linka también con un tema muy relevante que es el de la propiedad intelectual porque internet de información lo que nos permitió o permitió a los creativos o las personas que contribuyen contenidos fue una infraestructura al final cualquier contenido tiene la capacidad de llegar a muchísimas audiencias o públicos objetivos pero realmente el creador el creativo el artista que tuvo esa idea o generó ese activo digital pues no se ha visto recompensado de una forma lineal con el valor que él generaba pues sí tenía gran difusión pero no conseguía monetizar esas cuestiones estos modelos de propiedad o sea estos modelos basados en blockchain nos van a permitir que realmente se puedan establecer nuevos modelos de negocio y que la piratería o la réplica de alguno de esos contenidos no se pueda hacer de la forma tan sencilla que se hace en Internet de Información y que realmente los artistas o creativos puedan verse recompensados por este tipo de soluciones aquí también os queríamos contar otro ejemplo de oye cómo a través de la blockchain que es la trazabilidad que ahora comentará Victoria incluso los nuevos responsables de marketing pueden crear narrativas o historias para realmente acercar el producto el bien o servicio a los clientes efectivamente el tema de trazabilidad es un tema que están explorando también en muchísimas industrias y bueno tiene una doble vertiente por un lado tiene la vertiente de todas las ventajas que aporta a un proceso interno para una propia empresa que quiere ver qué trazabilidad tiene un producto pero ya no solo a nivel interno sino qué trazabilidad tiene en toda la cadena de valor con todos los agentes que formarían parte de la blockchain y compartirían la información clave y el rastreo de todo ese cambio de estado que puede sufrir un producto un producto o un conjunto de productos y cuando van cambiando de acción pues ya sea porque se inicia el transporte porque finaliza el transporte porque pasa a ser comprado por otra compañía todo quedaría registrado de forma inmutable en blockchain pudiendo garantizar desde el end to end del proceso desde que un producto es generado hasta que hasta que llega el consumidor por un lado pues eso como comentaba Roberto el el consumidor puede o sea las empresas pueden utilizar toda esta información con fines comerciales para resolver una demanda que hay actualmente en el mercado que es la inquietud que tiene el consumidor por saber de dónde procede pues los alimentos o los materiales que compran y también sobre todo en geografías no en las que realmente no hay esa seguridad así que hay muchos ejemplos relacionados de cómo utilizar esta tecnología para por lo menos tener la trazabilidad y ante potenciales fraudes intentar evitar que esto se produzca evidentemente aquí nos apoyamos en tecnologías como IoT o como aplicaciones móviles que distintos actores van alimentando los distintos cambios de estado del proceso pero lo importante es que esa traza es inmutable y ahí queda la certeza de quién hizo qué y qué hizo y a partir de ahí pues los modelos pues son más eficientes para realmente saber o evitar potenciales fraudes en distintos ámbitos y luego evidentemente el modelo de el último concepto que queríamos compartir con vosotros también relacionado con marketing pues estamos hablando de nuevos conceptos basados en la economía de la atención y de cómo realmente las compañías las marcas van a tener que intentar pagar por nuestra atención o de alguna forma recompensarnos porque estamos a día de hoy recibimos millones de estímulos y de impactos pero pocos llaman nuestra atención si además el acceso a nuestros patrones de comportamiento va a ser más complejo por el control que podamos hacer de nuestros datos normalmente pues los responsables de las áreas de marketing tendrán que buscar nuevos modelos de relación incluso existen startups ya con nuevos modelos descentralizados que están realizando pequeños tokens relacionados con el concepto de atención y esto es lo que os queríamos contar vale agradeceros vuestra atención porque vemos a través de aquí un panel que hay muchos asistentes que están y que han estado durante toda la sesión agradeceros vuestro tiempo y vuestro escucha también aprovecho para agradecer a Javier Molina que es el responsable del confidencial que nos ha invitado a poder compartir todo esto con vosotros y ahora vamos a ir repasando distintas preguntas que nos habéis hecho vale una de ellas es el tema de cómo se podría gestionar el derecho de propiedad a través de blockchain el registro de propiedad es uno de los ejemplos o casos de uso que por las propiedades inherentes de blockchain se pueden llevar a cabo cuando se habla de blockchain en algunos foros se ve que algunas profesiones como puede ser notarios o registradores se podrían ver amenazados el notario latino tiene una postestad de dar fe de algunas cuestiones con lo cual no es tan susceptible a su desaparición pero aparte de registradores sí que alguna de estas características por la automatización sí que podría crear nuevos modelos de registro el registro de propiedad al final nosotros a través de lo que os decíamos la tokenización cualquier propiedad podría ser susceptible de ser tokenizada es decir de ser representada digitalmente de digitalizarse y a partir de ahí podríamos crear ese nuevo registro de la propiedad para que incluso para intercambiar valor que podría ser una casa el modelo de compra y venta de casa sería un modelo mucho más ágil y sin tantos intermediarios o al menos sin tanto componente manual al respecto ¿vale? entonces bueno toda blockchain otra de las preguntas que se hace es toda blockchain necesita meter token no es que o sea al final toda blockchain tiene una unidad de cuenta que es el concepto de token la blockchain de bitcoin tenemos el bitcoin en ethereum tenemos los ether y en cualquier blockchain pues tú puedes tener esa unidad de cuenta que es la que te permite intercambiar el valor correspondiente no tienes por qué emitir siempre token para resolver un caso de uso porque algunas de las blockchain lo que tienen son o sea con las características si yo quiero por ejemplo registrar los logs de una cuestión pues me conecto con la blockchain y almaceno esa información pero internamente sí que tiene un token asociado al final otra de las preguntas es ¿modelos de negocio alrededor de la economía colaborativa? pues evidentemente esta tecnología lo que te permite es que la economía colaborativa que está basada en cómo distintas comunidades pues intercambian o ponen a disposición pues sus activos pues esta tecnología realmente es un facilitador un acelerador de todos los modelos de economía colaborativa en el tema de de turismo pues otra de las preguntas es si el tema de blockchain en el tema de turismo que el futuro tiene o sea al final pues múltiples aplicaciones desde los conceptos de planes de fidelización o beneficios para los turistas creando distintos conceptos para este colectivo como os contábamos el caso de Dubái también modelos como Airbnb es un modelo que se podría descentralizar ¿vale? y al final no tendríamos que tener un intermediario que es el propio Airbnb sino que se podría basar en la confianza y en el consenso de 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 la red al final oye si Victoria me está dejando su su apartamento y nosotros a través de un smart contra establecemos la normal del juego y ya establecemos ese modelo no tenemos por qué acudir a un tercero que lo único que está es poniendo a disposición de la audiencia pues los activos de otros es verdad que aquí y simple que se habla de blockchain el debate que va a haber es realmente el tema de de la experiencia y si estamos dispuestos a asumir ciertos costes por algunas cuestiones que hoy en día son gratis es decir ¿podríamos crear un facebook descentralizado? sí pero al final cualquier transacción en una blockchain tiene un coste ¿estaríamos dispuestos a usar un facebook donde nosotros somos propietarios de nuestros datos si el coste de subir una foto fueran céntimos? pues es un tema cultural y es un tema que entiendo que con la evolución o con del tema de la ciberseguridad y que cada vez la sociedad sea más consciente de los problemas relacionados con la privacidad y los problemas que podemos tener como ciudadanos o individuos con si alguien captura nuestros datos y hace un mal uso de los mismos pues son temas que hay que dar una vuelta una de las preguntas que nos hacen es si que uno de los grandes problemas de los e-commerce sobre todo de las pequeñas empresas es la desconfianza de los consumidores y si tendría sentido aplicar la tecnología blockchain a través de smart contract para solventar este tan inconveniente pues al final es una de las posibilidades de utilizar esta tecnología que también es conocida como la máquina de la confianza o de la certera de la certeza para intentar mitigar esa cuestión es verdad que al igual estamos en un momento inicial de la tecnología y ahora estamos hablando mucho de aspectos técnicos y de aspectos que a veces pueden confundir o generar cierta complejidad en las personas que se acercan a blockchain esto es como cuando nacía internet se hablaba de los protocolos de comunicaciones etcétera pero ahora cuando cada uno de nosotros accede a google nadie sabe nosotros ponemos google ponemos el confidencial y una gran parte de las personas o de la sociedad no sabe que está pasando por debajo entendemos y el camino igual que ahora estamos acostumbrados a googlear para sacar información de productos o conocimiento en el futuro tendremos una performance similar a googlear pero estaremos tirando de una blockchain donde accederemos a identidades accederemos a registros accederemos a valor y será transparente para los usuarios y evidentemente pues esa confianza se irá incrementando porque la seguridad que te proporcionan estos tipos de sistemas pues es bastante alta frente a los sistemas actuales aquí a veces se pregunta y hay preguntas relacionadas con el tema de oye y cómo afectarán los ordenadores cuánticos a este modelo de blockchain pues al final los ordenadores cuánticos afectarán igual a blockchain que a los sistemas actuales que todos usamos y que se basan en la confianza que tenemos en los bancos en las telco en las utilities con lo cual los ordenadores cuánticos plantean unas amenazas para los modelos de algoritmo actuales pero también para el sistema del internet de información actual con lo cual el reto es para ambos mundos una pregunta que se hace en un entorno distribuido como este en el que todos los servidores tienen copia de las transacciones cómo funciona el almacenamiento cada empresa que quiera participar de este modelo tiene que tener copia de todos los tokens en sus sistemas bueno al final tenemos que diferenciar en lo que es almacenar un registro en uno de esos nodos que es un registro que es un conjunto de información que viene cifrada y que no dice nada que solo el que puede acceder a ella si tiene la trave correspondiente puede descifrarla pero el tema del almacenamiento es un tema que estas tecnologías pues todavía tienen que dar respuesta que los sistemas de almacenamiento lo que haríamos oye si yo tengo mis datos de salud pues yo puedo tener ahí unos datos vitales pero lo que son los distintos diagnósticos o los documentos estarían almacenados en sistemas RAUT o en sistemas centralizados y lo que estaríamos guardando es una información cifrada que no sería susceptible de ser recuperada por nadie pero no penséis que en cada uno de los nodos está toda la información de valor y que es susceptible de que alguien la pueda coger es información cifrada y estamos hablando de transacciones por eso a veces se habla de derecho al olvido pero no estamos hablando que información crítica pueda estar en esas transacciones de hecho las transacciones que nosotros hacemos con un banco cuando sale el tema del derecho al olvido no se eliminan porque son transacciones y tienen que estar ahí entonces lo digo porque a veces se confunde el tema del registro con almacenamiento y son planos o perspectivas diferentes la última pregunta que responderemos aunque nuestros compañeros del confidencial nos harán llegar también las preguntas y si hay algún tema que vemos algún patrón pues a través de los próximos pasos compartiremos con vosotros la respuesta la última que nos hacen es cómo se podría garantizar que el sistema de blockchain que va a utilizar se va a mantener en el tiempo y que no desaparecerá con nuestros datos de empresa o personales bueno al final una de las grandes cuestiones y uno de los temas ahora estamos viviendo un momento hype de blockchain y existen múltiples plataformas con lo cual no creemos que exista una única blockchain ganadora sino que existirán cinco o seis sistemas de blockchain que almacenarán información correspondiente a distintos casos de uso uno de los retos es cómo estas blockchain se van a interconectar y van a trabajar entre ellas entonces ahí existen distintos protocolos al igual que pasó con el internet de la información y esos protocolos nos permitirán conectar esa información pues hasta aquí hemos llegado hoy de verdad en nombre de Victoria y en el mío propio agradecer tanto a vosotros por estar ahí la verdad es que el nivel de las preguntas ha sido muy alto y agradecemos muchísimo el intento